Hoy vamos a elaborar una deliciosa receta ancestral de las abuelitas, punta de whisky en frijol negro o en el idioma FG, ru uch ima saquénk. Acompáñenos. Amigos, ¿cómo están? Es un placer saludarles nuevamente aquí en Saberes y Sabores Ancestrales GT. Hoy vamos a elaborar una receta muy tradicional de las abuelitas FG. En especial voy a rememorar una de las recetas con que me mimaba mi abuela materna Doña Rosa Short, que en paz descanse. ¿Y cuál será esa receta? Frijol negro acompañado con punta de whisky y pepita de ayote. Conozcamos nuestros ingredientes. Lo que vamos a necesitar serán frijoles negros. Aquí tengo frijoles ya cocidos. También necesitaremos puntas de whisky o puntas de chayote, como lo conozcan en otros lugares o en otros países. También vamos a necesitar pepita de ayote o pepita de calabaza molida. Y por último, para sazonar, necesitaremos de la sal. A elaborar entonces. Bien, lo primero que tenemos que realizar es escoger o despuntar nuestras ramas de whisky. Usaremos las hojas tiernas, así, ¿verdad? Le quitaremos estas, como estas membranitas o estas enredaderas, porque estas no las necesitamos. Mi abuela me enseñó que hasta aquí se puede utilizar, ¿verdad? Porque esta sí está suave, mire. Ahora aquí, ya no, mire, esto ya no es comestible, porque mire, ya no es suave. Y así sucesivamente vamos a utilizar las hojas de nuestro whisky. Miren, así. Déjenme comentarles, esta era una de las recetas o comidas que me hacía mi abuela materna. Cuando yo llegaba a visitarla, quizá ante la falta de otro tipo de comida, ella se iba corriendo a buscar punta de whisky, pero sí tenía frijol cocido. Entonces, lo que ella hacía era buscar la punta de whisky, inmediatamente deshojaba, así como estamos haciendo, y lo echaba en el frijol. Una delicia ustedes. Los que lo han consumido sabrán de lo que estoy hablando. Aunque también en el frijol se puede echar otro tipo de hierbas, pero a mí me gusta más el de la punta de whisky. En el fuego ya tengo una olla, ya se está calentando, y en estos momentos procedo a echar mi frijol. Este frijol, como les comentaba, ya está cocido previamente, ¿verdad? Así. Previamente lavadas nuestras hojas o puntas de whisky. De una vez, se las vamos a echar al frijolito para que se empiecen a cocinar. Y también agregamos la pepita, de una vez, para que se vayan amarrando ahí todos los ingredientes. Miren. Esto va a salir delicioso ustedes. Miren nada más. Este es pura comida de abuelitas. Miren. Dejaremos a que se pongan suaves nuestras puntas de whisky. Y tapamos. Bien, amigos. De esta forma quedó nuestra receta. Definitivamente, la mezcla de la punta de whisky con el frijol y la pepita. Exquisito todo. Y como yo les he comentado al principio, me recuerda mucho a mi abuela materna, Doña Rosa. Así me hacía de comer. Era una forma de mimarme. Y así les recuerdo en cada una de las recetas que nosotros realizamos. Es una receta muy sencilla, para muchos muy humilde, pero muy nutritiva y también forma parte de la herencia culinaria de nuestros pueblos originarios. Esperamos que lo puedan hacer en casa, para variar un poco de lo que tenemos. Si solo tiene frijol, pero tiene punta de whisky, hágalo de esta manera. Y va a ver de que será nutritiva para toda la familia. Gracias por habernos acompañado. Somos Saberes y Sabores Ancestrales GT. Recuerde seguirnos en nuestras distintas plataformas. Si usted no se ha suscrito en nuestra página, pues lo puede realizar. Gracias por seguir y ver nuestro contenido. Hasta la próxima. Gracias.